¡Qué bonita tradición! Se juntaba la familia y se mataba el cebón. Cuando se le somallaba, quedaba el cerdo pelón y se le sacaba brillo con un trozo de tejón. Del clavo cae en el techo, para trabajar mejor, se le cuelga, se le abre y empieza la selección. Se le sacaban las tripas y se lavaban muy bien para después el chorizo en ellas poder hacer. Después van las asauras, riñones y el corazón, que para sopas cachuelas, todo esto es lo mejor. Las mantecas las dejamos para después poder hacer las tortas de chicharrones que tan ricas suelen ser. Tienen muchísimas piezas y con distinto sabor. Se le corta la cabeza y se deshace mejor. Se le saca la panceta, el tocino y el jamón, el lomo, el manto, los morros y carne para el salchichón. Para morcilla y chorizo, patatero y el morgón, se le hace un harinito y se queda como Dios. También había costumbre en nuestra hermosa región de asar un trozo de carne y comérsela entre todos. Aquí, en nuestra Extremadura, se sigue la tradición y también conservamos la de darse el atracón. Espero que os invirtáis y que matéis el cebón y que todos lo comáis y que siga la tradición. ¡Gracias!